Un monje le dijo al Abad Teodosio, me siento flojo, siento que no estoy rindiendo en lo que hago, me siento desanimado. Y el Abad le respondió, eso es señal de que no sabes qué es la gloria ni el infierno, porque si lo supieras, aunque tu celda estuviera llena de alacranes, no saldrías de ella. Recuérdense que las celdas eran las habitaciones o son las habitaciones donde están los monjes. Pídele al Señor que hubiera tanta diligencia en amar y servir a Dios como la hay en servir a nuestros deseos. Dios está en todas partes, ampara a los diligentes que pelean. Él nos quiere curar y nosotros huimos de él y seguimos al faraón, al gran tirano que es el demonio, porque pone en nosotros un yugo y un trabajo terrible y Jesucristo nos quiere descargar. Cuando dice que Dios está en todas partes, vamos a aclarar eso, porque hay muchas personas que practican el paganismo de lo holístico, de que todo es todo y que nada es nada y que Dios es todo. No, 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 Dios no es todo. Dios, su esencia, verdad, su esencia está en la Eucaristía. La presencia de Dios, bueno, yo puedo sentir la presencia de Dios, pero Dios no es un árbol, Dios no es una roca, Dios no es el agua. Aunque esté conmigo, la presencia real de Jesucristo se encuentra en la Eucaristía, en la misa, para que usted no se vaya a confundir. En la misa se encuentra Jesucristo real y vivo. De hecho, hay muchos milagros eucarísticos que usted los puede comprobar buscando por internet. Como en muchas hostias consagradas, se puede observar de la forma en que han sangrado, porque es la misma sangre de Cristo que se encuentra. Cuando hablamos de la pereza muchas veces es porque las personas estamos en la era de la comodidad, porque hay que ser sinceros. Buscamos todo el tiempo lo que más nos acomode, lo que más nos haga sentir bien, lo que le hable a nuestros sentimientos. Y esa no es la raíz del cristianismo. A eso no es a que nos llama Dios. El perezoso pierde la vida presente y futura. Y el bienaventurado, el que gasta su tiempo y fuerzas en servir a Dios, es el que gana la gloria. Tomando en cuenta que la persona que siempre está buscando su comodidad, llegarán otros vicios. ¿Como cuáles? Como el mentir por tu comodidad y tu conveniencia. Como el robar, porque el perezoso, como uno le gusta trabajar, se inclina al robo. Como la traición por la misma pereza de trabajar menos y con el esfuerzo del otro quedarte también. Otro monje dijo, mis pensamientos me vencen. Y respondió un viejo, no hables con tus pensamientos. Levántate, haz otra cosa, ocúpate, lee los salmos. Y de esa manera vas a entender que es la distracción lo que te tiene a ti llevado por esos pensamientos. Acuérdate de que hay un cielo y que hay un infierno. Tomando en cuenta que hay personas que no crecen en virtud. Y eso lo dice el Abad Anup. Aunque veas a uno pecar, no lo condenes. Pero toma en cuenta que hay personas que pecan porque están ensimismados. Es decir, solo piensan en sí mismos. Por eso es que el cristianismo condena el egoísmo. El demonio hace que nos inclinemos a la negligencia, a la pereza y a la egolatría porque es imposible que una persona que esté todo el tiempo pensando en sí misma se pueda salvar. Y recordemos que esa es la filosofía que más en estos momentos está en boga. El auto, la autocomplacencia, el autodominio. Todo lo que tiene que ver con auto. La autopercepción de las cosas. Se alejan de Dios para mirar su ombligo y el demonio se encuentra detrás haciendo que estas personas piensan que no necesitan nada más. Nuestro deber no es consentir nuestro ego, ni siquiera consentir nuestro cuerpo porque el negligente se llena de inmundicias. No solo que va a perder su alma. No, no, no. Es que en la tierra se puede ver cuáles son los frutos del negligente. Nuestro padre Ignacio de Loyola tenía ese remedio de hablarles acerca de la muerte, del juicio y del infierno para espabilar a la gente. O sea, cuando él veía que las personas a su alrededor o, por ejemplo, los que le iban a pedir consejo, le hablaban de desánimo y le hablaban de falta de motivación. San Ignacio le decía, piensa en tu juicio, piensa en el infierno y no es una amenaza, es una advertencia que es lo que nosotros hacemos en este canal, mis hermanos. Porque estamos muy equivocados tomando las anécdotas de los santos y muchas visiones acerca de lo que pasa después de la muerte, que la gente se lo está tomando con fantasía. Y eso no es así. Si nosotros nos abstenemos de vanos pensamientos, entonces vamos a buscar que es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Porque no podemos guardar nuestro corazón si estamos todo el tiempo expuestos a pensar todo tipo de tonterías. El demonio entra en la persona que habla mucho y que expone mucho sus cosas y de esa forma, como tú estás ocupado solo en hablar de ti, vas a desviarte. Como tú estás ocupado en solo que se enfoquen en ti y en matar el tiempo. Mis hermanos, el cristiano no mata el tiempo. El cristiano se ocupa en sus quehaceres, no solo en su alma. El cristiano es una persona limpia, una persona prudente, una persona piadosa que busca también dentro de todo el bien de los demás. Para eso se necesita el tiempo. Pero sobre todo, que todo se haga para gloria de Dios. Pero nosotros nos hemos olvidado que tenemos un alma, que Dios es quien sana esa alma, y estamos todo el tiempo pendiente de qué yo voy a hacer para complacerme a mí mismo. Y eso no es así. Por eso dice, eso es señal de que no sabes si hay gloria o si hay infierno. Cuando tú estás distraído y tu motivación es que si yo siento al Espíritu Santo, entonces yo voy, pero si no lo siento, yo no voy. La misa, usted tiene que ir por lo menos todos los domingos con deseos o sin deseos. ¿Con motivación o sin motivación? Porque el Señor, que fue el que sufrió sin tener pecado, nuestro Señor Jesucristo, no tenía deseos de subirse a esa cruz. La motivación de Él era para la salvación de la humanidad, mis hermanos, y tenemos que valorar eso. Convénzase del amor de Dios. Convénzase de que la pasión de Jesucristo fue real. Convénzase de que usted tiene un alma que Dios quiere salvar y usted tiene que hacer lo necesario para purificarse. Convénzase de eso. Porque son demasiados caminos los que nos llevan a la perdición y un solo camino que nos lleva a la salvación, que es a través de la Iglesia Católica por los sacramentos. Que no se le vaya a olvidar. Porque hay demasiadas palabras dulces de muchas personas que se dicen cristianos y no lo son. Muchos pastores dando charlas motivacionales que están desviando a muchos católicos con sus palabras muy hermosas, llenas de veneno. Porque el que te saca de la Iglesia verdadera y de la Eucaristía, que es lo más importante que hay en este mundo, está haciendo daño. Acuérdese de que usted también, en su juicio particular, dará cuenta de las veces que usted no quiso ir a misa por pura pereza y el demonio de la pereza estará ahí para corroborar eso y decir, tiene que purificarse con esfuerzos y trabajos fuertes en el purgatorio porque los domingos que él no quería ir a misa, simplemente se levantaba tarde. Porque todo eso tiene consecuencias. Y hay algo más allá que nosotros no tomamos en cuenta y es nuestro ejemplo. Por ejemplo, cuando hay personas recién convertidas al catolicismo, yo tengo mucho cuidado porque me he encontrado con casos que me dicen, sí, yo empecé a ir a misa, pero yo veo que hay gente que si quieren van y si quieren no van y siguen siendo católicos. Sí, yo rezo el rosario, pero yo veo gente que solo reza el rosario cuando tiene un problema. Pues no, reza el rosario todos los días, vaya a misa a diario si es necesario. Y lo más importante, mis hermanos, es ir a misa el domingo porque es pecado mortal cuando usted no va a misa un domingo y que no se le vaya a olvidar. Por lo cual, la negligencia lleva muchas armas al infierno, muchas más de las que nos pensamos, porque empezamos con cosas pequeñas y al final nos descuidamos. Al final pensamos que el Señor me está viendo y Él sabe mi situación y Él sabe, mi problema, y Él sabe, no, Él sabe que tú eres un perezoso, que tú eres un vago y que tú eres Aragán. Lucha en contra de eso porque hay demonios encargados específicamente para eso, para enfriar tu fe. El demonio le ve tan que el Señor lo ati y lo reprenda, saca gente de la iglesia católica para llevar a las iglesias protestantes. Y así mismo como Asmodeo, se está ganando mucho terreno en el mundo que es el que se encarga de la seducción y la lujuria. Así mismo Leviatán, por otro lado, está haciendo la guerra, sacando gente de la iglesia verdadera para llevarla al infierno. No lo permita. Y que estos hombres de Dios, estos monjes, rueguen por nosotros. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.